La fiscal Alicia Zapriza pidió ser desafectada de la investigación tras la ejecución de su colega Marcelo Pechi en territorio colombiano en la isla de Barú, en Cartagena. Ante ello, la viuda Claudia Aguilera emitió un comunicado para manifestar su desagrado ante esta decisión. Hago un llamado de alerta, pues situaciones políticas y familiares pretenden afectar la causa, escribió. La agente titular de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Alicia Zapriza, solicitó su desafectación de la carpeta fiscal por el asesinato del fiscal Marcelo Pechi, registrado en Colombia el año pasado. Argumentó razones que mantendrá en reserva, pero que le han causado un desgaste tanto a nivel personal como emocional. Según la nota que se dio a conocer, el fiscal general del estado Emiliano Rolón firmó ayer la resolución mediante la cual se desafecta a Zapriza de la carpeta fiscal de la causa de Pechi. El equipo de trabajo quedó conformado con los fiscales Liliana Alcaraz, Manuel Doldán y Francisco Cabrera. En respuesta, la comunicadora Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pechi, difundió un comunicado para hacer público su pesar y descontento por la renuncia de la fiscal Alicia Zapriza a la causa abierta por el asesinato de su esposo, afirmando que es importante que la opinión pública tenga conocimiento de que la desvinculación de la gente mencionada se debe a cuestiones ajenas a la investigación y ajenas a su desempeño profesional. Aguilera hizo un llamado de alerta afirmando que situaciones políticas y familiares pretenden afectar la causa. Así también ratificó su confianza en el trabajo que vienen realizando las instituciones nacionales e internacionales, pero a la vez pidió mayores esfuerzos para dar con los autores morales de este magnicidio.